hola buenas tardes chicos y chicas soy salud para los que no los que no me conozcáis y nuevos en el canal bueno hoy vengo con un que os voy a enseñar una ropa que me he comprado en una tienda parecida a un mercadillo y unos bolsos y voy a compartirlo con vosotros a ver qué tal os parece bueno en primer lugar me compré este bolso míralo aquí se ve y va aquí él se abre así y por dentro está como es súper nuevo no pone así ninguna marca en concreto no sé y lo volvemos a cerrar espera un momentico a ver si puedo yo así con una mano se vuelve a cerrar así y luego con esto se sujeta este se mete aquí y este se mete puesto un poquillo de trabajo aquí y es tal que así uy se ha salido un momentico así y se cierra así es tal que así por detrás lleva como una llavecita aquí que no sé es un adorno y luego lleva aquí un bolsillo que también pues coge nuestro móvil me parece chulísimo y me costó 4 euros esto que llevo también me lo compré allí ahora me lo me levantaré para que me lo vean mejor está un poco arrugado porque no lo he planchado y me costó 2 euros luego también compré este bolso que se abre así con un imán y lleva también para ponerle las cadenitas estas pero a mí realmente me gusta más con lo que es para llevarlo con el de mano no me gusta ponerle la cadena porque yo no soy alta y con la cadena pues la verdad no me no me atrae mejor se lo quito y se queda un bolso chulísimo para llevarlo en la mano bueno pues esto es me costó 3 euros luego compré también esto que no quite la etiqueta que es de Stradivarium aquí lo veis y es muy sencilla es para ahora para este tiempo así anchita ahí para ponértela chulísima me gusta mucho no es muy larga me costó 2 euros luego compré también esta de Animal Priest también me costó me parece que fueron 1 y algo 2 euros también abajo lleva una gomita y aquí pues también en los puños otra gomita y esta botella y no lo conozco pero bueno me costó 2 euros y luego en Kiabi compré esto sí que me lo regalaron esta camisa de Animal Priest que está muy chula ahora me la probaré esto fue un regalo no os puedo decir lo que me costó este bolso también lo compré allí me costó 2 euros también lleva aquí varios bolsititos está súper nuevo pero súper nuevo pero vamos que apenas se estrenó y también se le puede quitar es que yo como soy baja pues no me gusta ponerme a lo mejor para llevarlo así cruzado pues sí pero me gusta así más de mano y se ve también muy bonito bueno pues ahora voy a pasar a enseñaros me voy a probar la ropa para que la veáis con unos pantalones y unos zapatos como solo son camisas y su camisilla solo me voy a cambiar lo de arriba y entonces pues me vais viendo como es vale pues empezamos bueno pues primero me he puesto este para que lo veáis lo llevo con unos pantalones lleva las mangas así abombonadas como muy chulos me lo he puesto con estos pantalones y se ve súper bonito se ve súper chulo con pantalones vaquenos con este bolso quedaría súper bien para llevarlo así a mí me gusta mucho como se ve muy bonito bueno voy a ponerme otro bueno pues este es otro me la vea mucho más yo creo que con este iría cualquiera de estas dos bolsas está súper bonita también y queda muy chula esta también queda muy bonita no transparenta mucho con este bolso también quedaría muy bien y va la comita aquí y se ve muy bonita también me gustó y por lo que nos ha costado pues o me ha costado que más puedo pedir esta también es súper bonita lleva aquí es de media manga es anchica así para que no pero también se ve muy bonita y es muy muy espada bueno pues espero que os haya gustado yo no soy experta en hacer esta clase de vídeos pero pero bueno lo intento pues nada espero que que os haya gustado y que me regaléis un dedito arriba y muchísimas gracias por seguirme y por estar por estar ahí cada vez somos más y estoy muy contenta y nada y muchísimas gracias por verme un beso para todos y para todas un beso un beso un beso un beso